Desde hace unos días, StableDiffusion 3.5 en todas sus variantes ya es totalmente compatible para el interfaz de usuario FORGE. Ya conocéis el refrán, más vale tarde que nunca. Acompáñame en este vídeo y podrás ver cómo funciona extremadamente rápido y en ordenadores con tarjetas gráficas de muy poca VRAM. Podrás hacerlo funcionar incluso con tan solo 2 GB de memoria gráfica. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para probar cualquier checkpoint de StableDiffusion 3.5, primero deberás actualizar el interface de usuario FORGE. En la versión portable lo podrás hacer haciendo doble clic sobre el fichero update.bat. Para usar StableDiffusion 3.5 necesitaremos usar modelos text encoders, el modelo CLIP-L, el modelo CLIP-G y algún modelo del tipo T5. Si has usado modelos FLUX probablemente ya tengas los modelos CLIP-L y T5, así que probablemente solo necesites el modelo text encoder CLIP-G. En la descripción te dejo el enlace de descarga de estos tres modelos. Una vez descargados debéis moverlos a la carpeta Models Text Encoder, como podéis ver en pantalla. Si nos aparece esta carpeta deberéis crearla vosotros. Para algunas cuantitaciones, como por ejemplo GGUF, es muy probable que necesitemos también el modelo BAE. Una vez descargado lo moveremos a nuestra carpeta Models BAE. StableDiffusion 3.5 viene en tres formatos, Medium, Large y Large Turbo. Tres modelos con tres calidades, tres velocidades de render distintas, distinta versatilidad para distintas resoluciones y diferentes ajustes. Así que continuaremos descargando los checkpoints que vayamos a utilizar. En la descripción del vídeo os dejaré los enlaces de descarga de estos checkpoints. La descarga desde Hacking Phase de los checkpoints oficiales de StableDiffusion 3.5 requerirán aceptar los términos y condiciones. Deberéis aceptar estos términos después de loguearos en Hacking Phase. También os dejaré versiones alternativas con diferentes cuantizaciones. En principio Forge es compatible con todo tipo de cuantización. La calidad de StableDiffusion 3.5 se situará entre StableDiffusion XL y Flux. Esto nos permitirá crear imágenes de gran calidad, a muy buena velocidad y tremendamente rápida si usamos la versión Turbo. Y si usamos ForgeWeb UI podremos utilizarlo incluso con muy poca memoria gráfica. Esto convierte a StableDiffusion 3.5 en una gran opción para usuarios que no tengan una máquina extremadamente potente. Vamos a verlo en acción. Comenzaremos arrancando Forge y seleccionamos en User Interface el modo All. Seleccionamos el checkpoint que queramos usar de StableDiffusion 3.5 y en VAE Text Encoder seleccionamos los dos modelos CLIP y el T5 que queramos usar. En Sampling Method seleccionamos Euler y de Schedule Type SGM Uniform. En Número de Pasos ponemos 15 como resolución ideal 1024 x 1024. En Distilled CFG Scaled ponemos el valor 2 y en CFG Scale 4.5. Podéis jugar con estos dos valores para conseguir distintos resultados. Introducimos un prompt y opcionalmente un negativo prompt y pulsamos el botón Generate. La primera vez como siempre tardará un poco más porque tiene que cargar los modelos en memoria. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme también os podéis hacer miembros. El consumo de memoria gráfica oscilará entre los 6 y los 10 GB de VRAM, pero podremos reducirlo prácticamente si activamos la opción Never Out of Memory Integrated, marcando la casilla Enable for UNED. De esta forma podremos hacerlo funcionar en tarjetas gráficas con muy poca VRAM. También podremos renderizar extremadamente rápido si usamos el checkpoint Turbo. Seleccionaremos un rango de pasos entre 3 y 8 siendo el habitual 4. Ajustaremos CFG Scale con el valor 1. De esta forma conseguiremos tiempos incluso mejores que los de Stable Diffusion XL. Podéis aumentar la calidad aumentando también el número de pasos, manteniendo un buen tiempo. Debéis recordar que si usáis checkpoint con cuantización GWF en la lista de TSE Encoder debéis añadir el modelo BAE de Stable Diffusion 3.5. También tendréis disponible LoRa específicos para Stable Diffusion 3.5, como por ejemplo el que os dejo en la descripción de este vídeo, que es un LoRa que sirve para aumentar el fotorrealismo. Debéis guardar los LoRa como siempre dentro de vuestra carpeta Models LoRa. Lo usaremos igual que siempre, seleccionando LoRa y cambiando Diffusion en Low Bits al modo Automatic FP16 LoRa. En definitiva podremos conseguir buenos resultados, pero no esperéis la calidad de los checkpoints de Flux. Y eso es todo en este vídeo, gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye. ¡Gracias!